¡Vamos! Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos Toma no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Besando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? 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 Para el mundo ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Gracias!